Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Suscríbete al canal! Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? 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 El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín se formó el pelotón Y rumbo al paredón se oyó al prensa Y me puso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me hace juzgar Voy a seguir sus pasos voy a buscar los almas allá Ay, 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 ay Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre Cantaba y rezaba dos veces Y cuando el hombre reza habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Si no ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tendrá que last invitarte Para qué lastimarme Música Tus planes, para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante, si no ibas a amarme Para qué lastimarme Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, qué más te da Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la carta Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Validecita y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón En mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierdo amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló a hacer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi colegio no es una mamá Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Hoy es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar O si Me gusta bañarme Y ahora Tras de nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Adiós 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 Deve ser legal, Senegal no Senegal Deve ser legal, Senegal no Senegal Mamá, África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casas da Bahia A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casas da Bahia O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora Sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora Sentindo a falta do rei Quando surgiu pelo mundo Ele mostrou seu brilho de beleza Bob Marley Bob Marley Pra sempre chorar No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô Na Vila Rosenbaum Muzesa fazendo jantar Muzesa fazendo jamaica Muzesa fazendo jamaica Arrepentando nesse carnaval Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou do Cesar do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou do Cesar do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora E chora Sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora Sentindo a falta do rei Quando surgiu pelo mundo Ele mostrou seu brilho de beleza Chico sai-se pra sempre chorar No coração de toda raça negra Mas quando Chico sai-se moveu Foi aquele chororô Na Vila Rosenbaum Muzesa trazendo jamaica Arrepentando aqui na manguetal Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou do Cesar do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou do Cesar do rei Não Eu sou do Cesar do Pai Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais, brazos dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem! 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 A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de viver pela pátria e matar sem razão Vem! Vem! Desai do chão! Mamá, África! A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como mim pra contadeira nas casas Bahia Mamá, África! A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como mim pra contadeira nas casas Bahia Mamá, África! A minha mãe! 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 Elinho Medeiros Gledso Meira Xisto Medeiros Luizinho Calisto Miri Ruzística Oleg Fater Simone Sol Obrigado, recente, de coração Muito obrigado Se me vas abandonar Piénsalo Piénsalo Se me vas abencar Si me vas abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar Y pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces yo decirte oí Que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz La, 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 la Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Quién quita y suceda un milagro? Y al saber que rodee casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Gracias! 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 Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado ¡Gracias! Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Y quién quita y suceda un milagro? Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti sólo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? 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 El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me hace juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, 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 ay Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba rezaba dos veces Y cuando el hombre reza habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que tus sueños que no cumplen Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y mucho arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Si no ibas a amarme Tus planes Tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? ¿Para qué lastimarme? Imagínate 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 Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate Un amante improvisado Si mi corazón Te llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Imagínate Imagínate Y el otro hombre Y el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Y han sido mis células Las que te pusieron La trampa Si mi corazón Te llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música 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 Al preso número nueve Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer Música 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 El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Música Música Al sonar El clarín Música Se formó El perdón Y rumbo Al perdón Se oyó al preso Decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me hace juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay Ay, ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.